Antonio López García, Carla Orellana, Pabla del Campo. Antonio López nació el 6 de enero de 1936 en Tomelloso, Ciudad Real. Fue el mayor de los cuatro hijos de unos labradores acomodados. Antonio López se inició en la pintura con 12 años, influenciado por su admirado tío, el pintor Antonio López Torres. Fue en su taller donde empezó a interesarse por la pintura. En 1949 se trasladó a Madrid para preparar su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se formaría entre 1950 y 1955. Dos años después, tras recorrer Italia gracias a una beca, realizó su primera exposición individual en Madrid. Se casó en 1961 con la pintora María Moreno, con quien tuvo dos hijas, María y Carmen. En 1965 fue designado profesor encargado de la Cátedra de Preparatorio de Colorido en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, una actividad docente que abandonó cuatro años más tarde. Escuela Hiperrealista Madrileña Fue en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde Antonio conoció a Lucio Muñoz y otros artistas con los que formó la llamada Escuela Madrileña. Su obra se centra en la realidad que le rodea e investiga con los aspectos más cotidianos tratados con un detallismo casi fotográfico. Ejerce una gran influencia en otros pintores. Entre sus obras destacan Los novios, Gran Vía y Madrid desde las Torres Blancas. En sus primeras obras se observa influencia del cuatroquento italiano, como se puede observar en la rotunda definición de los volúmenes de Josefina Leyendo. Su interés por la solidez plástica y por las composiciones precisas hace que se sienta atraído por Cezanne y por el cubismo en temas relacionados en su entorno familiar en Tomelloso. Por ejemplo, mujeres mirando los aviones. Los objetos y los acontecimientos de su vida cotidiana serán los protagonistas de sus cuadros y los atará con un gran detallismo fotográfico. En su producción también abundan las vistas madrileñas y los elementos sacados de la propia naturaleza. Antonio pintaba con gran lentitud, de forma meditada, buscando la esencia del objeto representado. Sus cuadros se desarrollaban a lo largo de varios años, retocándolos en infinidad de ocasiones, hasta que los consideraba definitivamente acabados. Antonio López expresaba así su forma de pintar. Una obra nunca se acaba, sino que llega al límite de las propias posibilidades. Premios y obras La obra de Salvador Dalí ejerció una influencia sobre él, tomando el gusto acusado por la realidad. A partir de 1957, su obra presentará cierto aire surrealista. Las figuras y objetos que aparecen en sus cuadros flotan en el espacio son imágenes sacadas de contexto que se relacionan de forma conflictiva. En 1985 se le concedió el premio Príncipe de Austria de las Artes y en 2006 el Premio Velázquez de las Artes Plásticas. En 1993 fue nombrado miembro del número de la madrileña Real Academia de San Fernando. Algunas de sus obras son 1955, Sinofroso y Josefa y la Parra y 1956, Antoni y Carmen. En 1957, La Niña Muerta. Otros de sus premios son Medallas de Oro de la Ciudad de Madrid, Doctor Honoris causa por la Universidad de Navarra, Premio Príncipe de Viana de la Cultura, Premio Raimundo de Fítero otorgado por la Asociación de Municipios Campo de Calatrava, Doctor Honoris causa por la Universidad de Murcia. Membrillos y Granados Su pintura es realista, meticulosa, captando hasta el mínimo detalle con la máxima exactitud. Para la realización de los exteriores, acudía día tras día, durante meses, al lugar en concreto, en el momento coincidente con la luz deseada, con una paciencia y constancia infinita. El resultado es espectacular. Uno de los grandes temas de la obra de Antonio López es el árbol. Reaparece tantas veces en sus dibujos de membrilleros y otros frutales. El árbol es el reverso y antídoto de la ciudad. Frente a los vastos paisajes urbanos, la intimidad del pequeño huerto, en contraste con la visión aérea y lejana. Esta visión cercana, táctil, que palpa los contornos de las ramas, las hojas y las frutas, En 1992, el director del cine, Víctor Erice, filmó El sol del membrillo, en el que se recoge el proceso creativo del artista mientras pinta un membrillero del patio de su casa. Datos curiosos de Antonio López. Fue un dibujante, pintor y escultor español que entró a los 13 años a la Academia de San Fernando en Madrid. Fue un autor hiperrealista y de hecho está considerado como uno de los máximos exponentes del hiperrealismo del siglo XX. Su obsesión por la perfección de los volúmenes, las formas e incluso la materia de la que están hechas es lo que le da a sus obras esa sensación de naturalidad que al mismo tiempo contrasta con la inmovilidad y crea esa mezcla entre lo vivo y lo inerte. Su carrera de escultor comenzó como una serie de bajos relieves todavía muy pictóricos. A partir de ahí iría ensayando la escultura extenta. El más ambicioso proyecto de Antonio López es sin duda Hombre y Mujer, que vuelve al tema de la pareja humana. Son dos figuras construidas en madera de abedul y otros materiales en las que trabajó discontinuamente durante 23 años. Esta escultura fue mostrada en una exposición colectiva en Marlborough, Londres, donde la adquirió un coleccionista norteamericano. Pero la obsesión por la perfección que tiene el artista lo llevó a pedir a la galería que volvieran a trasladar la obra a Madrid para retocarla, pues le parecía que el hombre tenía los brazos demasiado largos. Él pretende conceder a la obra vida propia, dotarla de carácter, de personalidad, buscando la realización de un autorretrato interior que permita a generaciones posteriores conocer su persona y sentimientos, su mundo interior. Es toda una confesión de su espíritu. Son dos figuras talladas en madera de abedul y otros materiales. La composición del interior de las esculturas son el resultado de muchos fragmentos de madera tallados y ensamblados entre sí, con tornillos y clavos, y posteriormente envueltos en tela con cola, escayola, serrín y pintada encima. Él dijo, Elijo la madera porque me permite transformar, quitar y poner hasta el momento de introducir el color y ese detalle de colorear al final como pintor me resulta más atractivo que llevar la obra a bronce. Así, se permite la realización de una obra que integra todas las técnicas pudiendo así disfrutar de la escultura y pintura en una misma pieza. El autor. Representan para el autor el paso del tiempo, acompañado por el paso de los trenes. El autor eligió para este conjunto unas proporciones de monumentalidad que superan la escala del espectador, con un diámetro de 3 metros aproximadamente. Las cabezas fueron fundidas en bronce a partir de moldes de escayola e instaladas en sendas peanas. Cada escultura pesa 2.000 kilos. En su posición actual se encuentran situadas formando un ángulo de 135 grados y separadas unos 17 metros entre sí. El día mirando hacia el noreste y la noche apuntando hacia la propia estación de Atocha. Las cabezas emergen del plano del suelo. El día con la barbilla apuntando hacia arriba y adelante sugiere una actitud vitalista, mientras que la noche la cabeza reposa tranquilamente. El último trabajo del artista es llamado La Mujer de Coslada. La Mujer de Coslada se trata de una escultura de bronce que representa a una mujer desnuda emergiendo de la tierra desde el medio vientre, con una altura de 5 metros y 60 centímetros y un peso de 3.000 kilos. La idea inicial era realizar una cabeza de mujer, pero Antonio López reconoció en su momento que sobre la marcha le parecía emocionante la idea de prolongar la figura para que surgiera de la tierra desde la mitad del vientre. La escultura mira hacia el noreste dando la bienvenida a los primeros rayos del día y creando en esos momentos del día el efecto emergente buscado por el artista. López confesó que la fisonomía de la actual escultura coincidió e incluso era mejor con respecto a la idea que él ya tenía en mente para llevar a cabo y que esa inspiración inicial le llegó de la figura de Eva. Para el ayuntamiento representa a la mujer cosladeña como símbolo de la igualdad entre el hombre y la mujer. En la carrera del artista, la mujer de Coslada tiene un significado distinto e incluso es leve punto de inflexión en su carrera por varias cuestiones. La modelo es ajeno a su entorno personal y el tema no pertenece a su cotidianidad. Sin embargo, López afirma que el resultado final terminó siendo mucho mejor que la idea inicial. La gracia está en hacer un cuadro con el sentimiento. Tener la capacidad de materializar con ese sentimiento una estructura, en eso consiste el arte. Antonio López, gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.